Oye, ¿este señor tiene hijos? Porque claro, uno dice, como esto es una dinastía heredable por los siglos de los siglos, ellos van a ser líderes o así está estipulado para siempre, la dinastía de los Kim, ¿no? Si este señor tiene hijos y ha asesinado al padre, ¿hay herederos que ponen a hacerse cargo del poder? Bueno, según lo que nos dicen estas agencias de espionaje internacionales, se rumorea fuertemente que ellos tienen dos hijas y que claro, evidentemente ellas pudiesen también heredar este gobierno, ya que tendrían, una vez que vayan creciendo, todas las mismas habilidades que tiene el mismo Kim Jong-un, serían entrenadas militarmente, de hecho tendrían también que aprender al respecto de política internacional, todo lo que tiene que tener, digamos, un gobernante dentro de Corea del Norte o cualquier país. Pero además, corre un fortísimo rumor que se habría presionado a Kim Jong-un para tener un tercer hijo, cosa sumamente inusual en este gobierno. ¿Presionado por parte de quién? ¿De su círculo cercano? ¿Están buscando un hombre? ¿Un heredero? Por ahí va la cosa. Habría sido presionado para tener un hijo, para que este hijo fuera el que continuase la dinastía de los Kim. Porque el gobierno de Norcorea permite a las parejas un máximo de dos hijos. Bueno, pero él es líder, supongo que tendrá alguna ventaja. Entonces, claramente, aquí se está haciendo uso de una supuesta ventaja y también, ojo, que hay presiones de su círculo, digamos, de consejeros al respecto de que la mejor idea es tener un hijo varón. Por lo tanto, este tercer hijo de Kim Jong-un debiese ser varón para que continuase con esta dinastía. Recordemos que todos los gobernantes, desde su abuelo hasta hoy, son todos presidentes ad eternum de Corea del Norte. No han cesado sus funciones. Así es. O sea, ellos siguen siendo los presidentes de este país. Y que para sus aniversarios de nacimiento o de fallecimiento se realizan tremendos desfiles en el que recordemos que hay espías que si un ministro llora menos que otro o sufre menos que otro también se le lleva a la oficina y desaparece misteriosamente. Misteriosamente. Lo contábamos, ¿no? Claro, sin destino conocido. En realidad, digamos que el poder que se ejerce sobre el pueblo en Norcorea es brutal. Y el control que se tiene sobre el gobierno también lo es. Entonces, es muy difícil que si ellos quieren tener un tercer hijo alguien se los impida.